Se ha iniciado Desde Berazategui, capitán nacional del vidrio Para Argentina, el mundo y toda la galaxia ¡Mamá! ¡Aquí al lado de mi carajo! Acá va a cortar la ventricula porque me tiene un chuchillo y se puede quedar criticada, loca Hay que ser pelotuda, no tiene otro nombre Mamá, cortaste toda la luz, cortaste a los abiertos que toqué a mí Anywhere you're walking, when you tell us that you're walking Me cago en la concha, su madre Tristísimo Me cago en la concha, su madre Entre que tengo tolerancia cero me vienen a decir semejante pelotudez Cómo los odio, cómo los odio Odio a los argentinos, odio todo Y ahora te estás comiendo una buena poronga, pelotudo Seguí odiando, infeliz El odio se te está saliendo por el ojete Muy buenas noches Esto es tristísimo, 2015, décima temporada No, o sea, se quedó del tiempo Es decir, temporada 11 Temporada 11, temporada 11, tiene razón Exactamente ¿Hace cuánto que no estamos ahí? ¿Una semana? 15 días ¡Vamos, vamos! ¿Cómo les va señores? En nuestros estudios está el señor Emilio Estevez ¡Vamos, vamos! Buenas noches, buenas noches Aquí he estado 15 días hace que nos está pasando Aparte venimos con una seguidilla De mala leche Una semana sí, otra semana no Otra semana sí Son programas especiales Sí, claro Cada programa es especial Sí, sí, especial Aparte pasaron un montón de cosas en estos 15 días Que tenemos para hablar después y rememorar ¿Qué nos trae hoy, por ejemplo? Hoy vamos a tener para ustedes curiosidades de la verga de Star Wars ¡Vamos! Y para usted también vamos a tener curiosidades Tengo que aplaudir, ¿no? ¿Qué quiero? Vamos a hablar de Star Wars ¿De Star Wars? Hijo de la verga Bueno, es una... Emilia sabe qué va a decir Claro ¿Qué más? Aparte, escúchame, no se ofende Es una verga No, no, no ¿Le puedo hablar de la chotada de la serie de Rocky? De Rambo De Rambo Por favor, por favor Vamos a tener muertes trágicas Vamos a tener también la serie de tu vida Y por qué no hay... De temazo a la serie de tu vida De temazo a la serie de tu vida Completito lo vas a tener Y también vas a tener Moby Music Gran Moby Music Que tenemos para el día de la fecha Estoy mucho grado ¿De dónde? ¿De dónde? Aquí en Tristísima Decima Primera También está en nuestros estudios Este señor Guillermo Carvalho Alias Guillot Gracias Gracias, gracias Gracias Y su informe de Guillot hoy Va a tener un informe Completito también Sí, bastante completo Vamos a tener dos informes Bien La quimera humana Un gemelo no nacido Se convierte en el padre de su sobrino Eso es increíble Eso es increíble Es increíble Eso es increíble ¿Cómo es? ¿Cómo es? Un gemelo no nacido Se convierte en el padre de su sobrino Un gemelo no nacido Claro, ya lo va a desarnar Es un quilombo Es un quilombo Pero lo va a desarnar Y va a ser sencillo de comprender Y el otro Que nos apaga a muchos La fantasía de que hay otros mundos como el nuestro La mayoría de los mundos todavía no se han hecho Mira Los mundos parecidos al nuestro Los mundos parecidos al nuestro, exacto Mira Así que Vamos a ver, ¿qué pasa? Les pinche el globo En la operación Cagaste la vida En la operación técnica y puesta en el aire El señor Emma Banton ¡Bravo! Buenas noches ¿Cómo les va? ¿Todo bien, Emma? Bienvenido Sí, todo bien Por cierto, todo bien Contento Hace mucho que no estábamos haciendo el programa Y extrañábamos hacerlo, realmente No, y aparte, ¿hace cuánto que no está Emma? Ah, es cierto que estuvo la última vez No, cuando, José Claro, claro 2006 Más o menos Temporada 6, creo, fue Claro Me encanta el cartel de LED Sí, que hemos tenido Con la rlp883cm.com.ar Y la página para escuchar La radio online Sí Estamos en la 88.3 La rlp 1558-363927 Para mensaje de texto O WhatsApp Estamos hasta las Hasta la 1 Hasta la 1 No, hasta las 12 y media Hasta 12 y después el programa especial El programa especial con la música Del galpón Del galpón Exactamente El cartel de LED Es un LED nuevo que no molesta a la vista Ah, es bueno Todavía hay una tecnología que Acá hay muy poco Sí, sí, veo, veo Muy bien Interesante, interesante Señores, ¿qué les parece si arrancamos con el Sabía Usted del día de hoy? Bueno Curiosidades del mundo y la sociedad El universo Este es el Sabía Usted de Edison Porque estar al pedo trae sus frutos Ahora en Tristísimo Esto no es memoria con Chiche Helbrun Sino el Sabía Usted del día de hoy Sabían, tengo novedades Novedades no Curiosidades sobre Facebook Tanto que lo usamos muchos, ¿no? Sí Acá tenemos un gran usuario de Facebook Sí, sí, yo soy Tiene el mal de Josasi Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Claro, sí Y Twitter también Ah, Twitter, sí Yo soy un... Lo tiene Amaury ¿En serio? Nada, te puedo creer Lo tengo Amaury ¿Qué pasó? Un ciber militante soy yo ahora Muy bien Cada día intentan hackear 600.000 cuentas de Facebook ¿Sabían ustedes esto? No Cada día 600.000 cuentas de Facebook Son las que intentan hackear Todos los días Facebook constata un promedio equivalente A unos 600.000, perdón 600.000 intentos por hackear cuentas Por esta razón Desde hace ya un largo tiempo Se vienen desarrollando diversos cambios y medidas preventivas Capaces de mejorar la seguridad de los perfiles Cosa que es mentira porque Continúa Es una de las cosas menos seguras en la Internet, ¿no es cierto? Sí Hoy donó todo Donó todo El creador de Facebook Ah, sí Toda la fortuna El 99% de su fortuna ¿A dónde? Donó todo a una entidad de beneficencia ¿Pero cuánta guita es, boludo? 45 millones Ah, 45 mil Tiene que ser más guita 45 mil millones de dólares Ah, 45 mil millones de dólares ¿A una fundación lo dolió? A una fundación De la lucha contra el herpes Sí, contra la calvicie de Italia Se queda con el 1% de las acciones Ya está Con esto la canta es solo Se ha traducido a 70 idiomas Incluyendo el pirata Esto es bastante curioso Obviamente su idioma original fue el inglés En 2007 se lanzaron las versiones en francés, alemán y español Bastante tarde, ¿no? Y actualmente Facebook se ha traducido en 70 idiomas diferentes Un dato curioso es que entre sus idiomas puede cambiar su configuración a idioma pirata Que es un idioma que tiene que ver con los códigos de computadora Ah, mire Pero Se puede traducir a ese Yo pensé que era para el que andaba de joda El que andaba pirateando Sí, sí, sí Como se mencionó anteriormente Su pico histórico de usuarios fue de Escuchen esto, ¿verdad? 1.230 millones de usuarios Actualmente ese número descendió a 900 De los cuales se estima que 350 son realmente activos ¿No? Más de 35 millones de usuarios actualizan su estado cada día Habiendo un promedio mínimo de 55 millones de actualizaciones diarias Además, más de 2.500 millones de imágenes se suben al sitio mensualmente Mirá Es un número increíble Es increíble El primer logotipo de Facebook tenía la cara de Al Pacino Ahí está su... aquí tenemos la imagen El primer logotipo de Facebook El que apareció por primera vez en la red social Tenía el rostro del célebre actor Al Pacino El rostro oculto tras la nube Contribuía por un código binario Fue apodado como el tipo de Facebook Y se modificó en 2007 Con eso debutó Con esa primera imagen, ¿no es cierto? ¿Qué? ¿Tendría que ver algo por lo de Scarface? Sí, puede ser, sí, claro Facebook en los smartphones Facebook es la aplicación más popular en los smartphones Según las estadísticas, los usuarios que entran al sitio de sus teléfonos inteligentes Lo hacen en promedio de 14 veces al día Muchos usuarios fueron asesinados Esto es muy interesante Curiosamente, muchos usuarios de Facebook han sido asesinados literalmente Nada menos que por haber eliminado a alguien de su lista de amigos Simplemente increíble Mejor te lo piensas antes de borrar a alguien Acá le decimos el brote a Lé Hay alguien que nos borró Sí, hay alguien que nos borró A todos A todos nos borró Así que vos tenés que tener cuidado El promedio de amistades en Facebook La cantidad de promedio de amigos de los usuarios en Facebook Es de unos 130 amigos por usuario Sin embargo, en la media El usuario promedio Interactúa apenas con entre 4 y 7 de sus amigos ¿Y en el choquete? En la media, en el choquete Malísimo Malísimo Está transpirando, Elison Es un calor acá Parejas que rompieron gracias a Facebook A ver Cerca de 25% de los usuarios de Facebook fueron abandonados por sus parejas en Facebook O sea, cortados en Facebook Por Facebook Por Facebook Considerando que el mayor número de usuarios registrados fue de 1.230 millones Sería un total aproximado de unos 307 millones y medio de personas Han sido cortadas, cortaron el rostro Por Facebook A través de Facebook Nos vemos los corsos Nos vemos los corsos La mierda Las fotos de madres dando a amamantar están prohibidas en Facebook Ajá ¿Por qué? ¿Por qué? Mal hecho Las políticas de censura de Facebook son un tanto complejas Y saca las imágenes de madres dando a amamantar a sus hijos están prohibidas y son eliminadas del sitio por Facebook La teta es vida Claro La teta es una vida ¿Por qué es azul y no de otro color? ¿Viste la imagen? Sí O sea, el color predominante Predominante de la página ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? Bueno, Facebook es azul porque Mark Zuckerberg, el creador de la red social Es daltónico y no logra aparecer bien No, no, no logra aparecer bien los colores como el rojo y el verde, por ejemplo Entonces el tipo lo hizo todo azul Estos son algunas de las curiosidades Hay más, pero algunas son un poco intrascendentes Son un poco las curiosidades que teníamos en el Sabía usted del día de hoy Referente a Facebook, que lo usamos todos los días Y ahora sí vamos con el cover de la semana, mi querido Emma Emma Watson La visión sonora de otro artista La intervención de una obra ajena Este es el cover de la semana Ahora en Tristísimo ¡Suscríbete al canal! Hay que escuchamos cantar esa Brian May de Queen Curiosamente es una de las pocas canciones que canta Brian May Sí En la banda Y no es cantada por Freddie Mercury Someday, One Day, algún día, un día De Queen, escrita y cantada por Brian May Es la cuarta pista perteneciente a su segundo álbum llamado Queen 2 Publicado en 1974 Es una canción acústica sencilla, corte folk En la cual abundan las guitarras acústicas Pero sin dejar de lado los solos y armonías de guitarras eléctricas En 1997, mucho tiempo después Soda Stereo fue invitado a grabar un disco tributo latinoamericano a Queen Con bandas sin sonistas como Ilya Curiaki, Molotov, Fito Páez, etcétera La canción elegida fue Someday, One Day Gustavo la eligió porque esta era la preferida de su madre De las canciones preferidas de Queen, de su madre La letra fue adaptada y escrita por Gustavo Cerati Por ello, en los créditos, en el tema figura como compositores Brian May, Gustavo Cerati Porque fue hizo una adaptación, ¿no es cierto? Esta canción tiene como un significado especial Tanto para la banda como para los fanáticos Ya que fue la última canción grabada en estudio por la banda Antes de su separación en el 97 Esto fue lo último que grabaron Durante la gira Me Verás Volver del 2007 La banda utilizó como telón de sus conciertos Sonando la versión en estudio justo antes de que iniciara cada concierto Muy posiblemente la eligieron porque Con esta gira ellos volvían luego de 10 años de separación Y la letra dice Si piensas volver algún día Ayer se cumplieron Ayer no, la semana pasada El martes pasado, precisamente 24 años de la partida de Freddie Mercury Víctima del HIV, ¿no es cierto? Sí Qué mejor manera de recordar a uno de los mejores partitas de todos los tiempos Con este excelente cover De Emma Banton, querido De Soda Stereo Haciendo Someday, One Day Algún Día, traducida acá, ¿no? Readaptada Con esto abrían los conciertos de Me Verás Volver No he tocado en vivo, sino sonaba antes de que se abrían el telón Y ahí apareciera la banda y empezara a tocar Esto es Soda Stereo, entonces el cover de la semana Algún Día La música turdía y no escuchabas mi canción Inútil fue negar esa distancia entre los dos Ahora todo es pluma y no hay luces que seguir Si piensas volver Cuando eras joven y vos eras sol, no había nada que hacer Hoy las páginas se me extrañe Hoy las páginas se me extrañe Es curioso estar aquí Pudiste ser mi reina Y cansada de sufrir Si piensas volver Si piensas volver Si piensas volver Ninguna estrella nueva Que guiará por mí Si piensas volver No hay luces que seguir No hay luces que seguir Tres, seis, tres, nueve, dos, siete Fresco y refrescante Único en su tipo Con hielo y limón Desde mil ochocientos diez La bebida original En verano, otoño o invierno Vermut Gambertún Tristísimo Misterios paranormales Crímenes atroces y sin resolver Seres de otros mundos Seres de otros mundos No fuma hierbas extrañas Ni consume drogas de diseño Es el informe Quijot Con el gordo peronista Ahora en Tristísimo Y esa música que nos está indicando en este momento ¿Qué nos indica? ¿Qué nos indica? Que nos indica que llega el momento gordo de la noche ¡Gorme gordo, Quijot! Vimos que cambié la foto de perfil, ¿no? Vimos, vemos, estamos a... Sí, 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 ya estamos a días A días del estreno ¿A cuántos días, Quijot? Y exactamente hoy es... Uno Seis ¿Hoy es uno? Dos días, ¿no? Hoy es dos No, hoy dos Hoy dos Dos Quince días Quince días Estamos Como que se estrenan el 17 Bueno, nosotros vamos a ver antes Un día antes Se estrenan el 16 a la noche El 16 a la noche El 16 a la noche Claro, pero bueno Lo vemos un día antes que los norteamericanos Claro, la cual ¿Está bien? ¿Cuál es igual? ¿Ustedes dos y... Bueno, y el operador Está todo agotado ¿A día, no? Se viene una persona Un amigo de nosotros De España A verla acá, la película Mira ¿Se ven? Y claro, verla acá Llego allá Se va a rir ¿Qué himno es ese? ¡Ay! Ya está Ya está Veo las banderas amarillas Colgando de todos los palcos Con la esmástica en el centro Una raza nueva es posible Con paz y amor Con paz y amor Ahí está Ahí dice Aplastaremos a los negros Nuestra raza saldrá adelante ¿Estás traduciendo? Sí, sí, estoy traduciendo Y todo nos iluminará el camino Y los dioses germánicos Nos acompañarán Ahí está Ahí está Las banderas Caminando por la 9 de julio Enfilando En dos hileras Una hacia el Congreso Y otra hacia la Casa Rosada Y una tercera Ahí media dispersa Hacia el Palacio de la Justicia Cogo Bernando Junto con el Führer Los dos Hecho uno Justicia Y mugricia Volvamos Volvamos a tu Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Gracias 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 Era una distop... Me di el lujo Necesitaba desahogarse Claro Necesitaba comentar esta distopía Que vamos a vivir A partir de una semana Bueno Vamos a agotarnos al tema Que nos concierne Quimera humana Un gemelo no nacido Se convierte en el padre de su sobrino Escuche bien A ver, a ver Eso me interesó Esto es re loco ¿Cómo puede una persona Que nunca ha nacido Nunca ha nacido Ser padre Del hijo de su hermano gemelo ¿Pero cómo es eso? Si nunca nació ¿Cómo puede ser? Ah, ahora le vamos a decir No se trata De una película De ciencia ficción Sino de quimerismo Un extraño fenómeno genético Con el que se ha transformado Se ha encontrado Una pareja estadounidense ¿Cómo es el... El... Quimerismo genético Quimerismo No Quimerismo Quimerismo Una pareja Está bien Vamos a aplaudírselo Porque estuvo bien Estuvo bien Estuvo bien Todavía te le han puto la mano Una pareja de Washington Se sometió a una prueba De paternidad Escuche bien Una pareja de Washington Se sometió a una prueba De paternidad Tras enterarse De que el grupo Sanguíneo De su hijo No, un poquito No coincidía Con el de ninguno De los progenitores Escuchó bien, ¿no? El grupo sanguíneo Del hijo No coincidía Con ninguno De los dos progenitores Ah, güey Eso es muy loco Vamos despacio Los padres Que habían logrado Concebir Gracias a la ayuda De una clínica De reproducción Pensaron que se trataba De un error médico ¿Qué pasó acá? Me echaron otro Otro coso Dijeron Después de una primera Prueba fallida Acudieron a un centro Especializado Para realizar una prueba De ascendencia genética Que determinó Que el hombre Era en realidad El tío de su hijo ¿Pero cómo es posible eso? Que solo coincidía Al 10% de sus genes Nada más Además La información genética Del esperma Del hombre Era diferente A la de su saliva O sea Totalmente distinto Finalmente Los médicos Llegaron a una Conclusión asombrosa Acá viene aquí La cuestión Y el por qué El verdadero padre Genético del niño Era el hermano Gemelo No nacido De este hombre ¿Me explico Lo que le digo? Se me está Quilombando Estoy empezando a comprender Quedó ahí dando vuelta Exacto Así Este hombre 34 años de edad Se ha convertido En el primer caso Registrado De una prueba De paternidad Afectada por la denominada Quimera humana Genes adicionales De un mellizo Cuyo ADN Fue absorbido Por el cigoto O huevo Superviviente ¿Me entiende? O sea Venían dos Claro Y quedó uno Absorbido por el otro El más fuerte Absorbió al otro Mientras aún Se encontraba En el vientre materno Que es increíble Los científicos Creen que Alrededor de uno De cada ocho Partos individuales Comenzaron Como embarazos Múltiples Y que en ocasiones Las células De los hermanos Desaparecidos Las absorbe El embrión Superviviente Cosa de loco Es increíble Es increíble Es increíble Como todavía Hay una permeabilidad Del Digamos De De los embriones ¿No? O sea ¿Cómo pueden mutar Una cosa así? ¿Cómo pueden mutar Una cosa así? Un hermano Lo absorbe al otro Sin embargo Rara vez se descubren Estos casos O sea Son casos muy esporádicos Que se dan A nivel mundial Prácticamente Disculpenme Si, si Continúen Está bien Bueno Y termina Este caso Bastante loco Quería agregar algo Antes que arranca Con el subuniforme A partir de esta semana Nos va a acompañar Un Michael distinto Cada semana Ajá Hoy nos va a acompañar Billy Jean Así que vamos a sacar Una fotito Ahí está Listo Bueno Es buena Es como un amuleto Claro Está bien Está bien Vamos a tomarlo así Ahí está Vamos a otro Otro informe La mayoría de los mundos Parecidos a la Tierra Todavía no han nacido La Tierra llegó pronto A su fiesta del universo En evolución Según un estudio Teórico Cuando nuestro sistema Solar Nació hace 4.600 millones de años Solo existía 8% De los planetas Potencialmente Habitables O sea Hace 4.600 millones De años Solo existían El 8% De los planetas Potencialmente Habitables Que se formarán En la historia Del universo O sea Nada Y la fiesta Aún no se habrá terminado Cuando el sol Se agote Dentro de 6.000 millones De años La mayoría De estos planetas Un 92% Aún no habrá nacido O sea Cuando se termine Nuestro sol Todavía los planetas Parecidos al nuestro No existen No existen No existen Es increíble eso O sea Eso echa por Tierra Toda ilusión De algo inteligente ¿No? Esta conclusión Está basada en datos Tomados por el telescopio Espacial Hubble Y el prolífico Observatorio Espacial Cazador de planetas Kepler Nuestra Principal motivación Era comprender El lugar de la Tierra En el contexto Del resto del universo Dijo el autor Del estudio Peter Beruzzi Del Space Telescope Science Institute Beruzzi Ah, acá Que dice Hijo de Sueber Invernal Claro En comparación Con todos los planetas Que se formarán La Tierra En realidad Es muy temprana O sea En la fiesta Del universo La Tierra Fue la primera La primera En desarrollarse Con vida Mirando lejos Y muy atrás En el tiempo El Hubble Ha proporcionado A los astrónomos Un álbum familiar De la observación De galaxias Que es una crónica De la historia De formación De las estrellas En el universo A medida que Crecían las galaxias Los datos muestran Que el universo Estaba formado Formando estrellas A un ritmo rápido Hace 10 mil millones De años Pero la fracción De gas hidrógeno Hielo Del universo Implicada Era muy baja Hoy en día El nacimiento De estrellas Se está produciendo A un ritmo Mucho más lento O sea Tampoco están naciendo Muchas estrellas Mirá En la actividad Universal Las estrellas No están naciendo Hay poca demanda Hay poca demanda Poca oferta Pero hay tanto gas Sobrante Disperso en el universo Que seguirá produciendo Estrellas y planetas Todavía durante mucho tiempo A menor A menor Digamos Velocidad Pero se seguirá produciendo El tema del universo Que un telescopio Pueda medir Por la distancia La edad del universo Es asombroso Es asombroso La otra vez Estaba mirando Un mapa Un mapa De lo que nosotros Podemos llegar a ver Y es prácticamente Un Si Es una Milimétrica Parte de 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 todo lo que es El universo en si Así que este Bueno Que pequeño Que pequeño que somos En el universo Con suerte está El ARSAT 2 Que vamos a poder ver más Claro 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 Da igual Pero bueno Si no lo bajan De un ondazo Creo que va a estar No, bájame eso Bájame eso Esa heladera Que está allá arriba Que no sirve Pa' mierda Ah, tengo que hacer Algo que me pidieron Eso se lo pidió Yuli Bianchi Lo vi Lo vi Lo vi Lo vi Asombroso Lo que nos contó Así que bueno Espero que le haya gustado Ahí tiene mi página Del Facebook Me gustó mucho El primer caso El primer caso Es muy loco Porque Uno piensa que por ahí Nace solo Y capaz que viene Con un hermano Que no lo Terminó absorbiendo El hermano En realidad Mirá vos Mirá vos Es loquísimo Trajame una foto Mi hija Era melliza Y absorbió al hermano ¿Sí? Sí, se ha ido Ajá Mirá Se fue a la mierda Lo absorbió a A Dani Cuando dejó de crecer El hermanito Claro Pensamos que había Que se acabó Algo así Y no Se absorbió Se había absorbido ¿Vio? Se absorbió ¿Has visto? ¿Has visto? No te has sentido Hasta el mes 4 creo 4 o 5 Bueno, eran dos Mirá vos Mirá vos Mirá vos Qué loco Bueno acá tenemos Entonces tenemos otro caso Sí, sí Sí, sí Posiblemente Mirá vos Sí Tiene que hacer alguna fertilización Que los quiera que no Obviamente Sí, sí, sí Pero Se puede dar este caso De que De que el tío sea el Qué loco El papá de su Qué loco Claro Muy bien Muy bien Bueno, y el muchacho acá Sigue estudiando Con el muñeco No, cómo que no Yo la apreté Dame, dame Vamos con la música Entonces Emma ¿Qué te parece? Vamos con Michael Jackson Ahí está Que hoy nos acompaña Ahora subo la foto Para la gente que no está viendo Estás con un muñeco Michael Jackson Y está ahí Claro Y cada semana Nos va a acompañar Un Michael distinto Un Michael distinto Hoy nos acompaña Billie Jean Vamos a escuchar entonces El último disco De ese discaso último Que está muy, muy bueno Sí, sí Do you know ¿Tienes el número del burro? Sí, güey Está bien No, no, no No, no ¿ibi Paul Deporado por la imagen del Buro? Los niños, ¿sí? Sí, 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 sí No, 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 no No, no, no No, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 azul y os dejo de dar el coñazo con el tema no me busques, así que adiós piensa en otras veces más que hoy no estoy de amor no me busques me encontrarás y no te gustaré porque entonces querrás marchar y no te dejaré no metes la mano ahí que te vas a quemar ya no sé cómo decir que te estás a punto de equivocar piensa en otras veces más que hoy no estoy de amor no me busques que me encontrarás y no te gustaré porque entonces querrás marchar y no te dejaré te conoces sabes muy bien que puedo perder el norte te ataré las manos y te ataré las piernas y taparé tu boca y cerraré tus ojos te vas a quemar y te vas a quemar tu boca y no te dejaré y te dejaré y te dejaré conmigo que te dejaré Si usted desea tener un ministerio tranquilo Sin ningún tipo de problema Si el mundo le ha dado el drama De ser una persona que no es agraciada Con una vida perfecta Piense en Dios Ahora también sabor limón Dios, sabor limón Tristísimo Los abortos de mamá Esa música del orto Que jamás pensaste volver a escuchar Ahora en Tristísimo El cielo tiene un azul más brillante Para eso estamos Y los abortos de mamá Oh 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 Estabas muy cerca Ah, porque yo no tengo retorno, vio Claro, por eso, yo te retompaba todo Este no es el aborto Iray, yo te pido no me digas que hicieron mierda este tema Yo le voy a decir algo Es un aborto inusual este Porque es el primer caso de un aborto Hecho mierda por los mismos integrantes Ah, si, lo conozco Este es el tema original, subimelo un poquito I love to hate you Un temazo Andy Bell, Vince Clark Que parece que vienen ahora ¿En serio? No, nos falta eso Sí, como buenos putos que somos Como buenos putos que somos Como buenos putos tenemos que la ver inicia Escuchemos esta parte, sobre todo esta parte, mira I love to hate you I love to hate you I love to hate you Que tremendo el video este ¿Se acuerdan? Sí Zapateando del agua En el año 91 Yo rastreando, rastreando Yo tenía la sensación de que lo había escuchado Esto es del año 91 Sí Lo busqué, lo busqué Encontré un vinilo ¿De ellos? De ellos Y está esta versión Este es el aborto del día de hoy De los mismos Y de ellos Que hicieron mierda Su tema cantándolo En un castellano del orto Escuchemos esto La Z sonada Lo recuerdo Esto es vinilo Está un poco rayado Está un poquito más acelerado también Esto es Erasure Amor y odio Ahí va, ahí va Vomiten Que extraño Un dilema para mí Yo te odio Pero no vivo sin ti Tú puedes atrevesarte En luna llena Me alteré por completo La razón Yo lo sé No quisiera descubrir Que muero poco a poco Y es por ti Cuídate Porque abrigo la sospecha Y apunto Sinturro Al corazón Y insomento Cuando estás por sí Me descubres La bongada Y vienes a por mí Solo pretendo Ser ileso Tener tiempo Para huir Esto es Amor y odio Amor y odio Amor y odio Amor y odio ¡Otos! Desde Veraznategui, capital nacional del vidrio Para Argentina, el mundo y toda la galaxia Yo, yo, yo soy tu padre Yo, yo, yo soy tu padre ¡Tristísimo! ¡Tristísimo! Inicio segunda hora Todo el puterío del espectáculo y otras yerbas Emilio Entertainment Ya lo conoces, el forro de siempre Ahora en Tristísimo Antes que nada le queremos mandar un beso, un saludo a Juli Bianchi Que le tiraron un cascotazo, ahora está escuchando ¡Ah, mirá! Un besote Los gorilas atacan de nuevo Atentaron contra la vida de Juli Bianchi Los gorilas Los gorilas ¿No habría algún mensaje en la piedra o algo? Y bajame la música, bajame la música Ahí está Ahí está, ahí está Te quería hacer escuchar algo, Eli, a ver si te gusta A ver Decime si te gusta Es una versión del tema tan estampada de ahí Sí Es caribeña La versión Habana Muy bueno Está buena, eh ¿Qué lo haces? No tengo referencia de los músicos Pero sé que hay uno de los bajistas más virtuosos de Latinoamérica Y un gran baterista también de La Habana, Cuba Que son los intrapeters No tengo bien los nombres Pero es un... Está muy bueno Aparte es un tema Que voy a escuchar estribillo Onda caribeña Muy bueno, me gusta ¿Este tema cómo se llama originalmente? ¿Cómo es? Gangster Paradise Paraíso de Gangster Hay un tema que es una parodia de este tema Sí, de... No, no es una parodia Lo hace... No, esperá Yo me estoy confundiendo Eminem no hacía algo parecido Julio Julio es la versión más conocida, ¿no? Claro También la de... La original, si no me equivoco No es de Stevie Wonder De este tema Sí El estribillo de Stevie Wonder Es un mashup esto Es una fano en realidad Julio hizo un... Metió un rap dentro de un estribillo De un tema viejo Muy viejo De Stevie Wonder ¿Cómo hace el chorro de Eminem? Lo mismo Fuera del aire Se lo voy a comentar Cómo era la parodia Bien Vamos con lo tuyo La parodia de Segal La parodia de Segal Una parodia Una parodia Hasta el todo, tía Y volvemos al pianito El piano de Emilio Que tiene su... Ah, pero yo también Su brazalete de Cambiemos Sí Acá vieron el brazalete Acá vieron el brazalete de Emilio, ¿no? Sí, sí ¿La pulsera de Emilio? Sí Para todos los que no van a ver Mirá Para tu pulsera Gorila Con esta se mataban Se mataban por esta Escuchá, escuchá Para entrar en la fiesta privada de Mauri Discúlpenme, pero los chicos Acaban de ir medio ebrios Rayaron un autito Estaba afuera Bien Ah, bueno Puede ser un... ¿Cuál de los dos? Un gol... Volkswagen puede ser Ah, el mío, mío Si lo rayaron mucho Le salió mal porque era de él No, no, no importa La verdad Bueno No está bien, por favor No estoy bien ¿Cómo, y la presión, cómo anda? Para esos chistes No me la tomé últimamente Pero supongo que ando bien Bueno, no se la va a tomar Se la va a chupar entonces Sí, sí No se preocupe que la vamos a chupar toda A partir de la semana que viene Con esta pulsera Entraban en el búnker En el búnker En el búnker Y muchos morían por esa pulsera Por esta pulsera Inclusive empleados No la tenían La querían, no la tenían Yo la tengo Hoy me reía Porque encima Hicieron hacer No, no, no Hicieron hacer Esta acotación y listo Por favor Presentó hoy Macri Su gabinete Su futuro gabinete ¿A dónde puso a los periodistas? Entre medio de las ramas No podían Acá, en el medio de la rama Acá, acá Los tiró a los tipos En el medio de la selva No, ¿para qué hizo eso? Que fueron 10 minutos Quiso hacer como el Camp David Como el Camp David Que tienen ahí En la Casa Blanca Bueno Claro Quiso hacer un estilo Osta Quiso hacer un estilo así Quiero a... Emilio fue un espía El día de las elecciones Sí Porque Emilio era fiscal Del Frente para la Victoria Qué grosso No lo puedo creer ¿En serio? Y con la pulserita Con la pulserita De Cambiemos De Cambiemos Comente Comente lo que habló Con la fiscal del Pro De Cambiemos Ah, sí Estábamos con la fiscal del Pro Que la tenía al lado mío Entonces me dice La verdad que yo no quiero Que gane Mauricio Entonces yo la miro Y le digo Y le digo Yo soy fiscal de Scioli No quiero que gane Scioli Y se dieron la mano Y se dieron la mano Está Marinto Bienvenido Bienvenido Después de varias fechas Volvé, volvé Y yo como fiscal del Frente Perdón, eh Yo como fiscal del Frente para la Victoria Terminé en el búquer De Berazategui No, no Una falsedad Pero es tremenda Eso es lo que uno espera Estos cuatro años Pero solamente acá pasa esto Fue de arronía comida Solo en América Fue de arronía comida Y... No, no, no fui a... Ténganme el encuentro Fui a saludar al senador Que me había invitado Un panqueque eso ¿A dónde fueron? ¿No fue en Café Martínez? No, en la calle 13 13 No se puede divulgar El lugar Entre 151 y Mitre Ah, sí Ahí está Es como la guarida De la Vispón Verde Lo mismo Próximo bombardeo Estábamos ahí No, fui a saludar Como merecía Fui a saludar Una victoria Fui Saludé Felicitaciones Agarré Me fui Lo bueno es que ya no somos Pero tenía la pulserita Para poder entrar Agarró un sanguchito Y se fue No, no comí nada No comí nada Ya venía conmigo Esto es lo que nos depara Cuatro años, ¿no? Contale ¿Cuánto le pagaban A la gente del Pro? A la gente del Pro Le pagaban 400 pesos A los fiscales ¿Eh? Por fiscalizar Por fiscalizar El Frente para la Victoria Era de... El sanguche de Milanesa Bueno, no, pero es comida Y al otro no era una Esa sanguche de comida No, le daban el café Que da para todos Sin facturas A mí de la madre Lo que pasa es que Lo que pasa es que Lo que pasa es que Todo lo puntero Y una entrada al puntero Si, yo hice recontar Los votos de vuelta Y sacaron los votos de vuelta Y sacaron los votos de la victoria ¡Vos! Mi señora era presidenta Y se calentó conmigo ¿Por qué? Porque le digo No puede ser Ahí nueve en blanco Y no me daba la cuenta Me faltaban dos votos Le digo No, hay que recontar todo Le digo Porque hay dos Pero ponemos dos votos En blanco más Y listo Me dice No, le digo Vamos a recontar Porque capaz que son dos votos Que andas a ver Para quién son Bueno, listo Íbamos 159 Frente para la Victoria 130 al Pro No, yo era fiscal del Pro Vamos a cantar todo de vuelta Bueno, terminó 157 En el Frente de la Vaita Había dos Dos malas Había en la foto En esos casos En esos casos La mejor es el boludo Muy bueno Las anécdotas de Emilio Sería una mejor que la otra Ahora, ¿qué hacía? ¿Por qué estaba ahí? Porque quería ver Cómo era la experiencia Yo quería estar un día En una mesa Fiscalizando Haciendo algo Estando en la democracia Sí, pero ¿quién le hizo El entre ahí? Tengo contactos En el Frente de la Victoria Entonces El fiscal general De Frente de la Victoria Me hizo otra Mirá vos Bien Sí, sí Si usted quiere algún día Fiscalizar para el Frente de la Victoria Sí, no, yo estuve recontando Si es que del 11 en adelante Todavía existe Somos oposición ahora mismo No lo olviden Yo creo que va a volver el PJ No, no El viejo querido PJ Que todos queremos Todos queremos Es muy fuerte Y si no va ya el Frente Renovador No, no, tampoco Ganaba ese Ese le ganaba Ese fue el traidor Esos dos traidores Esos dos traidores Que andaban dando vuelta Ese le ganaba La tienen jurada Muchachos Vamos a lo nuestro Pues ya Ahora, dale, dale Se está en el ritual Anécdota para ese día He cargado La gente que viene con el documento Me he cagado de risa Y me miraban Todo Me dicen ¿De qué es eso? Eran Los fiscales hijos de puta El sketch Los fiscales hijos de puta Los fiscales hijos de puta Riendose de los documentos De la foto A las viejitas Con el ¿Qué trajo la tele, señora? Trajo la tele Porque había venido Con esos aparatitos Ah, pero terrible Tenemos curiosidades de película Que a ustedes les van a analizar A ver Tenés el temita de Star Dice Star Por ahí Dice Entra Ahí está Ahí está Ahí está Miren lo que hago para ustedes Me van con la verga esta Para que vean Para que vean El berriquitema Para que vean El cambio que hay Que nos estamos confraternizados todos Vamos a ver curiosidades Algunas curiosidades Porque la verdad Que son un montón de curiosidades Que tenemos Algunas capaz que las conocen Ustedes como fanáticos Otras no El día que yo le dije A Alison Capp Si le leo dos curiosidades Y una no la conoce Yo lo hago Efectivamente La primera que le leí No lo sabía Así que dije Vamos a hacerlo Vamos a empezar Anthony Daniels Sí El actor que interpretó A C-3PO Durante las seis películas De Star Wars Comentó en una entrevista Que cada sesión de grabación Donde él aparecía Era una tortura Debido a la incomodidad Del traje de plástico y metal Y a su peso de 13 kilos Fue hasta mucho rato Después de la producción Le dio a Daniels Una nueva versión Del traje Mucho más liviana Que le ayudó a soportar El sol abrazador De las locaciones Y extenuantes sesiones De grabación O sea que cambiaron Unos trajes Para que pueda ser Claro Y ya había maguita Para la dos Poner Claro Originalmente Se planeaba Que Han Solo Fuera un alienígena Gordo Y verde Sin nariz En lugar del apuesto Casa Recompensas Interpretado por Harrison Ford En otra etapa De la producción Lucas y su equipo Cambiaron la idea original Por la de un pirata Barbudo Y gordo Fue después de la audición De Ford Cuando se decidió Utilizar la idea Del cínico héroe Que todos conocemos Y amamos Bien Bien Eso no lo sabía Eso no lo sabía No, eso no lo sabía La de Trippi o sí Sí, la de Trippi o sí John Lucas confesó Haberse inspirado Por un programa De televisión japonés ¿Esto lo sabían? ¿De dónde lo afanó? Sí Programa de televisión japonés Llamada Hidai Heki Para crear la mitología De los caballeros Jedi Simplemente me gustó el nombre Comentó Lucas En una entrevista posterior Ah, afanó el nombre Jedi Exactamente Bien El peculiar estilo De cabello De la princesa Leia Vino, según Lucas De las adelitas mexicanas Del principio De los siglos XX Mirá La razón por la cual El equipo responsable De Star Wars Decidió usar Este peculiar peinado Fue porque Este tenía un toque Revolucionario y rebelde Claro Porque era rebelde ya Si adelita Se fuera con otro La seguiría Por cierre y por más Por otro lado Carrie Fish La actriz que dio vida A la princesa Organa Comentó que Odiaba el peinado Debido a que esta requería Varias horas diarias De estilista Y porque según ella Hacía ver su cara Más redonda Es verdad eso Linda mina en esa época Se pensó utilizar La voz de Orson Welles Para darle vida Al archienemigo De la saga Darth Vader Sin embargo Lucas creyó Que ese timbre En particular Era demasiado reconocible Por lo que se decidieron Por la interpretación Vocal De James L. Jones El negro Y el uso del físico De Der Prouse Físico culturista británico Para ponerse el traje Representante oficial Del lado oscuro Por último Por esta semana Por último Yo le voy a agregar dos ahora Y capaz que están acá No me caigan El odiado personaje Que le daba por computadora De Jar Jar Binks Iba a ser un letal mercenario Que traicionaría A los protagonistas Del episodio 1 Iba a quedar mejor Sin embargo Para conservar Una tradición De personajes entrañables Amigables Con las audiencias infantiles Se decidió crear Al nativo de Naboo Que todos odian Odiamos eternamente A Jar Jar Binks Algunas de las curiosidades Me gustaron Esta semana La semana que viene Vamos a tener un par más Una curiosidad El gran Moff Torkin Peter Cushing Que hacía del gobernador En el set de filmación Tenía que estar en pantunfla ¿Por qué? Las botas Le hacían mierda a los pies Eso es un buen dato Tenía que estar en pantunfla Y hoy Hoy veo una Por internet De la princesa Midala Cuando está Que tiene ese traje De la reina Midala Cuando tiene el traje Con luces Abajo Creo que nadie lo capta Se ve el cable Que viene del costado Muy buen Vos me estás coniendo En serio ¿Se ve? Posta ¿Pero qué se ve? ¿En la película? En la película Claro Se ve en la película Pero uno no lo percibe Porque viene Viene así Claro Uno está mirándola a ella Pero si vos te pones A mirar detenidamente Se nota que viene Desde la pared De la pared Viene el cablecito Y la mira dice que ¡Tac! Hace allí el tirón Porque el cable El alarga hasta ahí llegó Y ahora vamos con la serie De tu vida Que antes del tema Vamos a ver De qué serie estamos hablando ¿No? Sí, poneme el sonido De la serie A ver No lo vamos a sacar Porque está en inglés igual Me costó encontrarla En castellano No pude encontrarla En castellano Pero es una serie policial Siempre lo ponemos acá A prueba Al señor Guichot No, no, no Hoy va a ser imposible Es una serie policial Adelante Emilio Por favor ¿Sabe de qué estamos hablando? De Cruel Story O Historia de un Crimen Conocida en Latinoamérica Por Historia del Crimen O Chicago 1963 Sí, pero es Historia del Crimen Fue una serie de televisión estadounidense Emitida por la cadena NBC Que contó con dos temporadas Del 18 de septiembre del año 86 Al 10 de mayo del año 88 Gran serie, gran serie El creador de Edición Miami Mezcla elementos de serie de detectives Y mafiosos ambientados en Chicago Y en Las Vegas del año 63 Es considerada como serie de culto Y fue producida por Michael Mann Creador de... Y creada por Chuck Adamson Y Gustave Reininger Sí Tiene 44 episodios en total Era muy costosa porque era ambientada Algunas curiosidades ¿Quién trabajó en esta serie? Oh Julia Roberts hace una víctima sexual Por su padrastro en el episodio 19 Mirá El cantante Polanca No Aparició en el capítulo 21 de la primera temporada Claro, porque transcurre en Las Vegas Seguramente hacía de cantante Y Kevin Spacey Mirá Inaugura la segunda temporada En el papel del senador Rourke Dicha actuación Marcó su debut en la televisión Mirá ¿De qué año estamos hablando de esa serie? Estamos hablando del año Desde el 86 hasta el 88 ¿Qué les parece si vamos a escuchar El tema musical de la serie? ¿Qué les parece si vamos a escuchar en la televisión de 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 la televisión? ¿Qué les parece si vamos a escuchar en la televisión de la televisión de la televisión de la televisión de lasмотрías? Runaway I'm a walk in the rain Tears are falling and I feel the pain Wishing you were here by me To end this misery I wonder I wah 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 wonder Why? Wah 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 She ran away And I wonder Where she will stay My little run away Run 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 away Run 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 away Run 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 away Run 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 away Tristissimo Tristissimo Run 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 Muy buenas noches y bienvenido a otro miércoles espectacular de muertes trágicas, de espectáculo. Y como siempre, no sin antes decirle, por favor, miren en el canal Tristísimo que tenemos la nueva, el nuevo documental Detrás del Terror. Sensacional éxito. Mírenlo, asómbrese, la mayor producción de Tristísimo. Ya la podés encontrar en el canal de Tristísimo de YouTube, Detrás del Terror. Con tus amigos de siempre, Ellison Camp, Guillermo Carvallo, Damarindo, Emilio. George Chef. George Chef y Cuello, en una espectacular superproducción. Superproducción que la podés encontrar, ¿dónde? En el canal de Tristísimo en YouTube. Y muy pronto te podés ganar el DVD con cientos de extras. ¿No es cierto? Sí, sí, tiene razón, tiene razón, me traje, tiene razón. Recordá, entras a Tristísimo, buscás detrás del terror y vas a encontrar la mayor superproducción. Ambientada, totalmente filmada en punta indio. Y te ganás un día con Ellison también. Podés ganar una noche con Ellison. Una noche con Ellison y sus canes. Sí, divertidísimo. ¿Querés que te huelan el culo? Ganate una noche con Ellison y sus canes. ¿Querés oler a perro? No, noche con Ellison y sus canes. Entrá a YouTube, entrá a YouTube, ahora, entrá a YouTube y mirá detrás del terror. Compartila en Facebook y ganá maravillosos premios. Esto ha terminado mal, tipo. Compártala, compártala. Ya la vamos a estar compartiendo. ¿Querés rascarte a lo loco? Guichot, Cuello, Cap, Tamarindo, George Sheff, Emilio. En la máxima producción de Tristísima. Yo solamente, a partir de esto que ya está sido estrenado, voy a decir una serie de palabras y no diré más nada. Terror en punta indio 4, Redemption, El Portal. Muy pronto, muy pronto. Pero ahora, entrá al canal Tristísimo y mirá detrás del terror. Y ahora sí, vamos a las muertes trágicas. Pero no sin antes presentar a mis compañeros, más que nunca correligigionarios, señor, el señor Conchita Carvalho, bienvenido. Gracias, Emilio. Fortunada noche para todas. Y frente a mí, luciendo una remena de Star Wars, salida de una lata. El señor... ¡Elizón se va a la capa! Muy buenas noches, Emilio. Galácticas semanas que nos vienen. Muy bien, dicho ya esto, y sin más preámbulos, vamos al primero de los auspicios. Y primera de las muertes trágicas. ¡Muertes trágicas! ¡Estamos pisados! Terminás cansado cada vez que te tocas. Tranquilo, campeón. Llegó Chup Chup de Dick, el complejo y moderno masturbador que hará las delicias de tu puñeta diaria. Con el mínimo esfuerzo, perdón. Chup Chup de Dick es fácil de armar. Sus más de 30 tubos de aluminio y correas, cadenas y arneses garantiza placer total. Chup Chup de Dick, de Laboratorios Tenilostaló. Muy bien, y tenemos cuatro muertes trágicas, cuatro pequeñísimas muertes trágicas. Vamos con las dos primeras. La primera de ellas es a cargo de Wang Hu, del año 1500. Según la leyenda, Wang decidió aprovechar la avanzada tecnología de cohetes y juegos preotécnicos de China para lanzarse al espacio exterior. El día de su despegue, Wang se subió a una silla y 47 sirvientes suyos encendieron los cohetes. Hubo una gran explosión. Cuando el humo se disipó, Wang y la silla ya no estaban. Y nadie los volvió a ver. Dice que lo último que se escuchó decir fue algo así como hijo de puta. Primera de las muertes traje que hemos tenido. Y ahora vamos con la segunda. Segunda que es Frank H. del año 1923. Un hockey o corredor de caballos que sufrió un ataque del corazón durante una carrera. El caballo Sweet Kiss llegó en primer lugar haciendo a H. el único shaker muerto en ganar una carrera. Una carrera de muerte. Muerte, llegó muerto. Se murió mientras iban corriendo y ganó. Esas han sido las dos primeras muertes trágicas que hemos tenido. Y ahora vamos a la segunda de las muertes trágicas. Segunda muerte trágica. ¡Está un pisapur! ¿Tenés frío en el pecho? ¿Tenés mucho frío en el pecho? No sufras más. Dejá el estado peroncho y sumate a la línea de cambio. Sí, sumate. Dejá de ser pecho frío. Anotate y ahora recibirás un kit con globo y cinta. Yo no puedo leer esto. Son los hijos de puta. Son los hijos de colores. Dale, animate. Si parte de la línea argentina. Argentino se nace, argentino se muere. Argentina mi país. Argentina donde se inventó la buscapina. Argentina que te produce simpatía. Yo, Guillot, acepté. Yo, Guillot, el hijo del cambio. ¿Qué? Eso hay que cortarlo después, ¿eh? Segunda de las dos. Muertes. Gracias, Guillot. Gracias, Conchita. Segunda de las... Tercera muerte trágica que tenemos a cargo de Chuck Daniel. El fundador de la estilería radicada en Tennessee, que fabricaba el famoso whisky que lleva su nombre. Murió en el año 1911 por contaminación por bacterias en la sangre. Seis años después de haberse lastimado un dedo del pie por patear una caja fuerte al olvidarse la combinación. Y de cómo mudió a manera pelotuda de modirse, Chuck Daniel. Y última muerte trágica que tenemos para el día de la fecha es el duque de Clarence, George Plantagenet. Perteneciente a la real familia británica que pasó a la historia como personaje de Ricardo. Una obra de Shakespeare. Tuve una muerte bastante trágica, pues según documentos de la época para su ejecución lo ahogaron en un barril de vino en el año 1478. Tremenda muerte trágica. Gracias a estas cuatro muertes trágicas. Gracias, Conchita, por haber estado con nosotros. De nada, querido Emilia. Gracias, Seban acá, por haber estado acá. Galácticas Noches nos esperan. Y ahora sí, vamos al Movie Music de la semana. Movie Music. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos para esta semana? Tenemos Andrew's Love. Es una película del año 1971, dirigida por Franco Zeffirelli, protagonizada por Brooke Shields y Martin Hewitt. El guión fue escrito por Judith Roscoe, adaptada a la novela de Scott Spencer. La música estuvo a cargo de Jonathan Tunick. La película tuvo un éxito moderado en la taquilla y el tema de la película, compuesto por Diana Ross y Lionel Richie, también llamado Andrew's Love, se convirtió en el puesto número uno del Billboard Hot Seed, siendo el sencillo más exitoso de la carrera de Rose. Una chica de clase privilegiada y un muchacho puesto se enamoraron al instante, lo que se convierte en una relación turbulenta, ya que al padre Gileis lo hará la imposible por separarlos. Y precisamente del pequeño, bello, virgen y anal de Brooke Shields, de esos cachetes y labios bajos, aún sin usar rosaditos, jugosos, con gustito a frutilla, o mejor dicho, al almíbar de la frutilla, de esa pequeña colegiala que a él y se le hace agua a la boca y por qué no a la chota, precisamente de ahí, inspirada en la noche de orgía donde la virginidad fue lo más leve que se perdió de ese pequeño quilombo donde estaba la recontraputa de Brooke Shields. Dase este tema y esta versión interpretada por Kiss, solo fui hecho para verte. ¡Qué buena que está la arena! ¡Qué buena que está la arena! ¡Qué buena que está la arena! ¡Gracias! 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 Tristísimo Dos puntos de vista distintos Discusión con altura Levantamos por debatir Ahora en Tristísimo Muy buenas noches Comienza otra emisión de Debatamos por debatir A mi derecha El señor Emilio Estevez Buenas noches A su izquierda El señor Guillermo Daniel Carballo Buenas noches El tema de hoy Las fiestas patrias Las costumbres nacionales Y Qué tanta importancia se le da En las escuelas En la sociedad Y en la vida cotidiana Arrancamos con el señor Guillermo Daniel Carballo Bueno, sí, ante todo Quisiera hacer unas Breves palabras Ante la inminencia De lo que se viene Apuesto porque Bueno, nuestras tradiciones Y nuestras Y nuestras Educaciones Digamos, por así Por lo propio Nuestra educación Nuestra tradición Sigan Sigan como siempre Intactos, ¿no? ¿Usted cree que la Tradición Del ser nacional Se respeta ¿Se respeta en las escuelas? ¿Se respeta en el hogar? Si bien no se respeta En todos lados Pero yo Medianamente En las escuelas Sí se respeta Se respeta Un cierto canon Perdón, no, no No, no ¿Estaba haciendo alguna Aclaración? No Ah, no, porque lo escuché No, no Sí, se respeta Medianamente Como para Mantener viva Algunas Algunas fechas Que son claves ¿No? Si bien se tendría Que ahondar Más en el tema De Por ejemplo Otras fechas Que son Tan O cual Fuertes Digamos Por ejemplo Y por ejemplo Las invasiones inglesas Que antes se festejaba Y Nunca más ¿Qué tiene un problemita Este muchacho? Usted continúa Me llamó No, porque está haciendo ruido Y me molesta Este ¿Cuánto abuelo de Antes se festejaba Ahora ya no se festeja El día de la soberanía Que se le pasa muy Muy por sobre arriba Pero bueno Creo que en el Por así decirlo En el canon De 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 las fechas patrias Creo que está bien encaminado Y resguarda Lo que es nuestro ser nacional ¿No? Bien Una Síntesis Concreta Del momento Que estamos viviendo ¿No? Por supuesto Ahora el señor ¿Qué fue eso? Muy bien ¿Por qué? ¿Qué fue eso? ¿No? ¿No qué? No escuché nada ¿Cómo le va Emilio? Mágica ciudad de Buenos Aires Muy contentos Contentísimos En este cambio Que estamos Mágica ciudad de Buenos Aires Bueno, bueno Es un debate serie esto Qué payasada Me parece que el señor Que tiene que debatir Y que tiene que exponer Es una payasada Nos estamos yendo un poco Es una payasada Vamos a hablar Del tema que me Fiestas patrias Fiestas patrias Hoy mortal El grito sagrado O juremos Con gloria morir Sí Así dice Con gloria carra Nuestro Himno Nacional Escrito por Ah, pero está pelotudo Al máximo hoy, eh Está terrible Pito por Or ¿Qué? ¿Pito qué? Vicente Planes No, Vicente López y Planes Vicente López y Planes Por esos dos Es uno solo Pelotudo ¿Qué quiere? Está en camiemos Este muchacho Hoy mortal Es el grito sagrado No eran los pimpinelas Frases Pelotudas Si las hay ¿Cómo va a decir eso? Hombre En el himno Hay una propuesta Clave Para todo esto De las fiestas patrias ¿La propuesta de quién? Estamos Una propuesta Del cambio Hay que cambiar La propuesta Es la siguiente Nosotros hicimos Una medición Una medición En los colegios Está saliendo El tilingo De adentro En los colegios Déjelo hablar, Daniel Hicimos una medición Los chicos Cada vez Le dan Menos bolillas A todo esto Menos Importancia Por hablar bien Menos importancia Lo que es 9 de julio 25 de mayo 20 de junio Fechas que ya son irrelevantes Ya pasaron de moda ¿Cómo pasaron de moda? La propuesta La propuesta Es unificar El planeta Se tiene que unificar Unificar Se tiene que unificar El planeta Y declarar El día No de la independencia De acá No de la independencia De allá El día del planeta El día de independencia Del planeta ¿Va hablar toda la noche Este hombre? ¿Va decir todas las pavadas? Ya pasó el minuto La propuesta es Que unifiquemos Un solo día de la tierra Y que sea para todos El día 4 de julio ¿Puedo decir? ¿Puedo hablar ahora? Sí, es un momento, Daniel Disculpe Ante tantas Caterbadas De pavadas Estupideces Vitupeadas Horrorizantes Basureadas Hacia nuestra bandera Hacia nuestro ser nacional Hacia lo que es El ser propio De nuestra tierra Hacia el ser Que nos une Esa fuerza Que nos junta Nos mantiene unidos Alrededor Alrededor Perdón ¿Qué le pasa? Alrededor de esta tierra bendita Adentro de esta tierra bendita Escuchar estas palabras Obscenas A mí me produce asco Asco Me da ganas de vomitar No puede ser que un hombre Una persona Que lleva esos colores estúpidos Del cambiemos Cambiemos para qué? Cambiemos para esto? Para pasarnos A 20 estrellas Y la azul y roja ¿Cómo te quedó la cola? Perdón ¿Qué dijo? Pedazo de basura Lo voy a reventar Tranquilícese Daniel Lo voy a reventar Está diciendo cualquier cosa Este tipo Ahí vino su señora Como una pastilla Acá llegaron Acá llegaron tweets Que están llegando A debatamos Por debatir Arroba Debatamos Por debatir El hashtag de hoy Es Fiesta Numeral Fiestas Patrias Y llegó un tweet De Cristian Pasalacua Que dice Está de acuerdo Con Emilio Julito Vidal También Retuiteó Ese mismo tweet Pero ese muchacho Está mal No puede retutear nada Basta de la mazamorrera Basta de la mazamorrera De la negrita cara sucia Que hay que pintar a los nenes Basta Por favor Basta de la empanada Arriba de la cabeza No se usa más No se usa más No quiere nadie Cantar el Aurora Es aburrido Cantar el Aurora Sépanlo Los nenes No quieren vestirse de gaucho Fíjese Los nenes No quieren vestirse de gaucho 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 Usted que va Usted que cómo va a vestirse ¿Usted qué va a vestirse a Halloween? Quieren salir A agarrar los dulces en la casa Esa llanqueada Esa llanqueada estúpida Dulce o treta ¿Dulce o treta? ¿Oteta? Quieren salir a divertirse ¿Oteta? ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Esa llanqueada estúpida Que andan todos disfrazados en la calle Para eso sí están disfrazados Pero no para vestirse de gaucho Y de china como corresponde Basta del locro Basta del locro Esa es una estupidez El locro que lo que te hace Te levanta el colesterol Y te termina matando Y terminás Yo propongo 24 horas de paca paca por día Para lo pide 24 por 48 horas de paca paca Terminás con el colesterol en 190 mil Con el locro Basta No se usa más Fíjese en el Facebook Que hay muchos chicos Que están festejando el cumpleaños Con los personajes de paca paca Con una hamburguesa Con el general San Martín Con el general Belgrano Festejá con una doble maquilla Con todos esos personajes Que hicieron grande a nuestra nación Y que han elevado Y que han elevado El rol protagónico A esta bendita nación Que nos ha llevado Por favor Moderación Moderación Emilio Su último minuto Por último voy a decir Basta de festejar Estas paparruchadas Basta de Las Malvinas Son argentinas ¿Cómo va a decir eso? A ver Voy ahora a un pasaje A un pasaje para Malvinas No puede ir mucho ¿Y por qué no puede ir? Si es una argentina Basta No nos mentamos más Querido No nos mentamos más No sé Un personaje Un personaje de afuera Y voy a elegir Un personaje de afuera Querido No nos quedemos en el tiempo No nos quedemos en el tiempo El último minuto Para Guillermo Daniel Bueno Ante esta barbaridad De estupideces Y sandeces Yo lo único que pretendo Es que Roguemos Y abogo Porque El próximo gobierno Tenga un mínimo De decoro En respetar A las fiestas patria Y en respetar Sobre todo Esos canales Que nos difunden El ser nacional nuestro Como Paca Paca Para los chicos Que los educa Desde criatura El canal Encuentro El canal Bugs Bunny Bugs Bunny Y Cartoon Network Esas son cosas Que nos representan Mi infancia Es la Pantera Rosa Mi infancia Es Tommy Jerry Mi infancia No me venga Con la verga De Paca Paca Pero por favor Actualícese querido Paca Paca Para todos Antiojito ¿Sabe dónde quedó? Paca Paca Bien enterrado Está García Ferré Bien enterrado Y déjenlo Ahí tranquilo Con la verga Que hizo Que fueron dos A verga Usted Y otro más Boludo Que era fanático Déjese de joder Por favor Déjese de joder Vamos Cartoon Network Vamos Disney Channel Es vergonzoso Es vergonzoso La globalización Usted está loco Vamos Usted está loco Empanadas hay que hacer Empanadas hay que hacer Borracho Usted está borracho Borracho Es vergonzoso 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 Hay un alimento Por eso lo mataron Hay muchos perros Que le faltan la mata Si lo vi Pero estaba condenado Que hijo de puta La excusa para matarlo Si, si, si Se suele hacer eso Cuando un animal Se sale de control En teoría Cuando un animal Por ejemplo Un animal de zoológico O de circo Cuando genera Ese límite Donde empieza a atacar A los entrenadores A los cosas Se decide sacrificarlo Por una actitud violenta, que en realidad es una actitud normal está repodrido y se está defendiendo uno mismo se defendería de una situación el ser humano lo toma como actitud violenta peligrosa y lo decide sacrificar con autoridad que solamente ellos sean bueno señores esto ha sido todo por hoy, no se vayan porque viene la media hora del galpón del galpón, temazos uno mejor que el otro hoy hay pop francés ya me mojé así que quédense nosotros nos vamos pero ustedes quédense media hora con lo mejor de los 80 en la música del galpón, gracias por haber estado de ahí, esto fue tristísimo señores, un gusto hasta el próximo miércoles gracias Tamarindo gracias Emilio hasta luego, nos vemos gracias Guillot gracias Emma Banton gracias gracias vamos gracias ¡Gracias! ¡Gracias!